Música Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe, que te como y te como, que hay que te voy a comer, que te estoy enamorada, que te estoy enamorada, de tu manera de ser, que te como y te como, que hay que te voy a comer. Música